Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, espero se estén portando súper bien. Ok, el día de hoy veremos el tema, la coreografía de la materia matemáticas. Bien, debemos tomar y tener en cuenta dos conceptos importantes. Ubicación de cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha. Debes levantar tu mano izquierda y ahora la derecha. Háganlo en casita, por favor. ¿Cuál es la izquierda? Levanten su mano izquierda. ¿Y cuál es la derecha? Levanten su mano derecha. Ya que pudiste hacerlo e identificar la lateralidad, comencemos. Cada giro de vuelta en un solo ángulo, esto pudimos observar en el tema y actividad del robot. Si se acuerdan que lo hicimos ya en nuestro libro y en videos pasados. Les dejaré una imagen para que puedan apreciarlo de mejor manera posible. La imagen se las adjunté ya en nuestra plataforma. Siempre que gustes totalmente, ya sea derecha o izquierda, es un ángulo. Ahora, vámonos al libro y demos comienzo a esta actividad. Bien, empecemos a contestar los problemas de la página 130 de nuestro libro de desafíos matemáticos. Vamos a resolver el primer problema que dice así. ¿Cuánto debe girar el primer grupo de aviones para volar en la misma dirección que el segundo? A ver, ¿cuánto niños? Acuérdense que en la actividad pasada les expliqué un poco de qué trataban la media vuelta, la vuelta completa, la vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, media vuelta, a la derecha o a la izquierda. Bien, ahora díganme ustedes, ¿cuál es la respuesta? A ver, en casita vamos a pensar un poco. Muy bien, media vuelta a la derecha, perfecto. Número dos, ¿de cuánto debe ser el giro del coche? Número dos, para ir en el mismo sentido que el número uno. A ver, ayúdenme por favor. Media vuelta a la izquierda. Muy bien, niños. A ver, la número tres. ¿Cuánto debe girar la niña para ir hacia la calle primero de mayo? ¿En qué sentido? ¿Derecha o izquierda? A ver. Tiene que girar un cuarto de vuelta a la derecha. Muy bien, niños. Y bueno, a continuación, contestaremos nuestras páginas del libro de texto desafíos de la 131 a la 136. Y por lo pronto, vamos a ver un concepto muy importante que es, ¿qué es el ángulo? A ver, ¿qué es? Está ahí en casita, ya lo pudieron consultar, ya lo saben, a ver. Bien, yo les voy a ayudar un poco. El ángulo es un concepto de la geometría para referirse al espacio comprendido entre la interacción de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice y que es medido en grados. Bien, amigos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que estén haciendo sus trabajos en plataforma, ¿sí? Y recuerden que hay que terminar las páginas, están muy sencillas. Bueno, nos vemos pronto. Les mando un beso enorme, niños. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!